El despliegue de esta gigantesca bandera mexicana en Durango estuvo a punto de provocar una tragedia. El fusil de uno de los soldados que asistía a la ceremonia se enredó en ella y la bandera lo elevó hasta 30 metros. Pese a la aparatosa caída, el soldado solo se fracturó un tobillo. Gracias por ver el video.